Buenos días, hoy hablaremos de la depresión en niños y adolescentes y para ello contamos con la opinión de la doctora Mercedes Loro, quien es especialista en psiquiatría y está centrada principalmente en el tratamiento con niños y adolescentes. La doctora también ha realizado un máster en psicoterapia integradora y es experta en lo que tiene que ver con trastornos de la alimentación, trastornos de conducta, TDA y también depresión. Le doy muchas gracias a la doctora en primer lugar por participar y le consulto si la depresión es un motivo de consulta frecuente en niños y en adolescentes. Hola Sofía, pues sí, la depresión es una de las cuestiones que más vienen a nuestra consulta, es uno de los motivos más frecuentes. Es verdad que es más frecuente en adolescentes que en niños, en adolescentes casi llega un 8% de la población adolescente tienen una depresión y en niños es un poquito menos. Y es verdad que cuando son niños es igual de frecuente más o menos en niños que en niñas, pero en la adolescencia pasa un poquito ya como en los adultos que es un trastorno que es más frecuente en mujeres que en hombres. Decía aproximadamente una cifra del 8% en adolescentes y le consulto cómo se, digamos, diagnostica, cómo se establece que existe depresión tanto en un niño como en un adolescente. Pues para diagnosticar la depresión no vale con que el adolescente esté triste, o sea, es una tristeza que muchas veces es más que tristeza e irritabilidad, acompañada de otra serie de síntomas y que tiene que crear lo que llamamos una repercusión funcional en la vida del adolescente o del niño. Es decir, que tiene que tener una repercusión a nivel social, familiar o académico, ¿no? Entonces, bueno, pues es como si fuera un continuo de síntomas que pueden ir desde algo adaptativo a raíz de cualquier factor excesante y simplemente tener una serie de síntomas que lo normal es que como indica el nombre adaptativo se vaya de alguna forma superando y cuando los síntomas son muy llamativos y duran ya más de dos semanas y tienen esa repercusión de la que hablamos con los síntomas más frecuentes, por lo que digo, la tristeza, la apatía, la anedonia, es decir, la falta de poder experimentar placer, todo eso acompañada de dificultades para concentrarse, problemas de sueño, problemas de apetito a la hora de concentración, con pensamientos más negativos, más pesimistas, las ideas de muerte que pueden aparecer, cuando todo eso cumple los criterios que nosotros contemplamos es cuando se demastica la depresión. Y justamente teniendo en cuenta, perdón, justamente teniendo en cuenta ese tipo de síntomas, ¿cómo se comienza a manifestar la depresión? ¿Cómo puedo detectarla yo en una persona cercana, ya sea en un hijo, en un familiar? Pues como te decía, hay muchas formas, ¿vale? No es un síntoma único, no siempre es la tristeza, de hecho, en los niños es muy frecuente que sea la irritabilidad, que sea la labilidad emocional, que haya muchas más rabietas, que tengan más síntomas físicos, que haya problemas de conducta, en los adolescentes a veces también va acompañada de consumo de tóxicos, de problemas también de conducta y agresividad, entonces no solo es la tristeza, es decir, es cuando vemos que hay un comportamiento diferente en el niño y en el adolescente, muchas veces se acompaña esa tristeza, ese aislamiento, de otras cosas, y todo eso además tiene una repercusión en su vida, es decir, hay un cambio, hay un corte en cómo era adolescente o el niño antes a cómo es ahora, ¿no? Porque puede haber eso, más aislamiento, una disminución del rendimiento académico, podemos ver también que a nivel familiar hay también eso, el retraimiento, o está más irritable, más agresivo. Entonces cuando vemos que hay ese cambio, y un cambio que es duradero, no de unas horas o de unos días, es cuando hay que consultar a un especialista. Y usted decía también precisamente que estos síntomas tienen que también tener algún tipo de consecuencia quizás en la vida de la persona, entonces le consulto cómo surge la idea de ir a terapia, si normalmente es la propia persona que sufre depresión, o tiene que ver también con la visión ajena que dice, mira, quizás necesitas tratamiento, quizás necesitas ayuda. Pues hay de todo, los adolescentes sobre todo suelen pedir ayuda muchas veces ellos mismos, incluso sin consultar, a lo mejor sin contarle a la familia por qué está así o lo que le ha pasado, que muchas veces hay un desencadenante, y piden ayuda y hay gente que no. Y en los niños es todavía más frecuente que no la pidan porque no se dan cuenta, no saben lo que les pasa, no tienen recursos todavía, herramientas para gestionar emociones y les cuesta mucho más. Entonces, lo que tenemos que hacer es si el entorno, incluso en el colegio, se detecta ese cambio, hay que consultarlo con un especialista. Doctora, le consulto algo que quizás puede ser difícil de establecer o de resumir, pero ¿cuáles suelen ser las causas de la depresión tanto en niños como en adolescentes? A ver, las causas, pues como casi todos los trastornos en psiquiatría, es un cúmulo entre lo genético, lo biológico y los factores que llamamos ambientales. Dentro de los factores ambientales están los sociales, los familiares, lo académico, pues pueden ser desde un entorno familiar muy estricto, el fallecimiento, la muerte de un progenitor, eso es una de las cosas que más marcan, el que haya una situación de acoso en el colegio, el que haya dificultades en el colegio académico, el que haya problemas con los iguales, todas estas cosas pueden generar el que cuando tienes una vulnerabilidad previa genética, biológica, se desencadene un cuadro depresivo. Es decir, hay quizás una combinación entre lo que tiene que ver con la propia personalidad y también con aquellos aspectos o momentos determinados en la vida de la persona. Sí, la personalidad muchas veces son lo que llamamos factores moduladores, que a todo esto que he contado de lo genético, lo ambiental, hay factores que modulan hacia un lado y hacia otro para poder superar, para poder, como puede ser la personalidad, es una de ellas, por ejemplo. En cuanto al tratamiento, ¿cómo es el abordaje con niños y adolescentes? El abordaje de la depresión en un niño y un adolescente tiene que ser siempre individualizado y siempre tiene que haber una psicoterapia, lo que ha demostrado ser eficaz es lo que llamamos una psicoterapia cognitivo-conductual, en la que se va a hacer una reestructuración cognitiva de los pensamientos normalmente pesimistas, negativos, que un poco hacen que esté un poco todos estos pensamientos y que el problema se perpetúe. Pero eso lo podemos hacer solo la psicoterapia cuando el caso es leve, cuando los casos de depresión son leves. Cuando estamos hablando de una depresión con síntomas más graves, como pueden ser ya desde las ideas de muerte o que haya un absentismo escolar, etc., pues entonces ahí desde el principio también hay que iniciar tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico normalmente es con antidepresivos, los ISRS que son los fármacos que se usan y son fármacos que son bien tolerados y que son muy seguros en los adolescentes. ¿Y el objetivo del tratamiento, entiendo, sería a corto, mediano o largo plazo digamos pasar el tratamiento farmacológico pero también en que haya un cambio digamos en el malestar de la persona, verdad? Efectivamente, porque además los fármacos antidepresivos no son fármacos que tengan una eficacia inmediata, es decir, en todos los antidepresivos hay que esperar prácticamente un mes para ver la eficacia, ¿no? Entonces, bueno, pues durante ese mes hay que estar un poco ahí entendiendo que hay que esperar. Efectivamente lo que decías de los cambios que una psicoterapia va a conllevar son cambios también un poco a medio plazo, no va a ser tampoco un cambio inmediato, pero sí que es verdad que muchas veces simplemente el apoyo, el tener un espacio donde el adolescente puede hablar de sus preocupaciones, de sus temas, pues también va a generar mucho confort y una pequeña mejoría. Y en cuanto a la depresión, hemos hablado mucho de lo que tiene que ver con el aislamiento de los jóvenes, que entiendo también puede ser también un síntoma a tener en cuenta. Entonces, a partir de la cuarentena, de este aislamiento social obligado que hubo para todo el mundo, ¿ha habido consecuencias que haya visto usted en su consulta? Sí, 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 por supuesto. En los adolescentes el confinamiento ha habido un incremento muy importante de la demanda que hemos tenido, tanto en el sistema público como en la privada. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, porque también era de esperar, quizá los casos que hemos visto que han aumentado, pues son los trastornos de conducta alimentaria, pues a raíz un poco quizá de toda esta situación en la que nos hemos quedado en casa, hemos estado de alguna forma más parados, la gente pues se ha obsesionado un poco con el tema del deporte, con la alimentación sana, hubo, es verdad, como mucho bombardeo en un inicio con todo eso, y la gente que tiene esa predisposición, como hablábamos, a poder desarrollar algo así, pues eso ha acabado debutando con un trastorno de alimentación. Aparte de los trastornos de alimentación, pues efectivamente en los cuadros depresivos, en los niños que tenían más cuadros de tipo fóbicos, pues es verdad que con la pandemia todo eso, como les ha protegido, pero cuando hemos superado la pandemia y hemos vuelto a la vida, pues se ha agravado todo esto muchísimo más. Los cuadros también obsesivo-compulsivos, también ha habido un aumento. Todo lo que tiene que ver con los temas de ansiedad, depresión, todo lo que está un poco en relación, hemos visto que ha habido un aumento importante. Y por último le pregunto, ¿cómo puede intervenir un adulto que nota este tipo de síntomas, tanto en un niño como en un adolescente? No te he entendido la pregunta, Sofía, perdona. ¿Que no? Si nos puede más o menos recomendar a las personas que estén mirando la entrevista cómo actuar ante un niño o adolescente que presenta síntomas de depresión. Bueno, pues yo creo que lo primero es efectivamente, tanto si el adolescente o el niño pide ayuda, como si no la pide, detectamos, como os decía, ese cambio en la forma de ser del niño o del adolescente, puede ser un aislamiento, una disminución de rendimiento académico, que le veamos más irritable, más agresivo, etc. Cuando eso se detecta, hay que consultar a un especialista, o como mínimo al pediatra. Entonces efectivamente el pediatra puede a lo mejor resolver si cree que es una cosa más adaptativa, pero si no él también lo va a derivar al psiquiatra. Bien, le agradezco doctora y para todas aquellas personas que estén mirando la entrevista, hemos tratado de puntualizar lo básico, pero quien quiera consultar un poquito más o tener más información, puede hacerlo en la descripción del vídeo donde encontrarán el perfil de la doctora. Muchas gracias. Gracias.